Desde el año 2008 hasta la fecha, la escuela ha graduado en sus aulas a 22.000 personas. Según Carmen Inver, coordinadora del Consejo, la escuela aspira a la excelencia. Resalta que el reto no es académico, sino administrativo, para que nada empañe el desarrollo de las funciones que se realizan en la escuela. La demanda y la oferta del EFEC ha demostrado que tanto en la Junta Central Electoral como fuera de la institución, existe una comunidad ávida, interesada en la formación continua especializada. Mientras que el presidente de la Junta, Julio César Castaños Guzmán, dijo que más que profesores necesitan maestros en la escuela y con su permanencia reafirman el compromiso con la formación de muchos de los actores de la vida nacional. Qué gran satisfacción para una persona es que lo que dijo y lo que aspiró hace nueve años, el día que estas puertas se abrieron, es justo lo que conmemoramos hoy. Por esto esta es una tarde de celebración también. Al acto fue invitado Ramón Benito de la Rosa y Carpio. Al final de la actividad le fueron impuestos pin de reconocimiento a los miembros del Pleno. Y para cerrar hubo música del cantautor Joan Manuel Serrat. Me gusta verlos pintarse de sol y grana Volar bajo el cielo azul Temblar súbitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria Arely Ceballos, Informativos de Leantillas